Perunt docibiles Dei, dice la Sagrada Escritura, serán todos docibles, dóciles a Dios. Pedimos en la oración colecta, haznos dóciles a tu espíritu. Y en la elevación a la Santísima Trinidad, Sor Isabel pide aprenderlo todo de vos, pero la palabra francesa que ella emplea es tu te enseñable, que yo sea toda enseñable de vos, que me deje enseñar, que quiera aprender. Dios no puede no amar. Dios no podría no querer amar. Porque Dios es la absoluta perfección y es la absoluta lógica. Y lo mismo que Dios, siendo omnipotente, no puede hacer un círculo cuadrado, porque Dios no puede hacer nada que envuelva contradicción, porque entonces no sería Dios. Lo mismo Dios, siendo omnipotente, siendo el sumo querer, porque Dios se identifica con su voluntad, más que con su gloria. La gloria es algo que reverbera del ser de Dios, pero la voluntad es el mismo ser de Dios. Y entonces, Dios no podría negar su voluntad, que es el amor. Bien, el amor en Dios es algo esencial. Su ser es su amor. Su ser es desear amar y ser amado. Y en este sentido, yo participaré de ese amor esencial de Dios cuando mi vida toda esté también dominada, gobernada por el amor. Bien, vamos a ver las otras notas que decíamos. Además de amor esencial, es amor evidente, y es amor impaciente, y es amor excesivo, y es amor consolador. ¿Por qué el amor de Dios es evidente? Bueno, esto se da la mano con lo que venimos diciendo. Si es un amor esencial, al mirar a Dios, al conocer a Dios, nosotros no podemos no ver que Dios es amor. Valga la analogía muy lejana, muy imperfecta, de que nosotros conocemos a una persona, tratamos a una persona que tiene un gran corazón, que es toda bondad, que destila mansedumbre, humildad, y entonces no podríamos no ver el amor en esa persona. En Dios es mucho más. En Dios va mucho más allá. Es innegable la constatación para quien trata a Dios, para quien conoce a Dios, es innegable la constatación del amor en Dios. En Dios no podemos no ver el amor. No podemos no constatar el amor. Por tanto, el amor de Dios es un amor evidente, y es un amor imponente, podríamos decir así. Es un amor que se impone. No que se impone en el sentido de que es, como lo podríamos decir, de que no pide permiso. No en este sentido. Sino es un amor que se impone como se impone el brillo del sol, como se impone el calor, como se impone la belleza de una flor. Tú no tienes que andar razonando eso. No tienes que decir, hace calor, ya lo sientes. No tienes que decir, es de día, ya ves la luz. Esto se impone. Y el amor de Dios es así. Se impone. Y por tanto, la evidencia del amor de Dios es su naturaleza, es su belleza. Es su abrazo permanente. Además, el amor de Dios es impaciente porque es esponsal. Una cosa lleva a la otra. Es impaciente porque es esponsal. Miren, en San Juan de Ávila dice que Jesús Jesús trata a su esposa en este sacramento según las leyes que al buen desposado le pone San Pablo, diciendo que los maridos no sean amargos, es decir, desabridos con sus mujeres. Esto lo dice en la epístola a los colosenses. La traducción nuestra es maridos, no seáis ásperos con vuestras mujeres. Pues bien, si Jesús es el esposo por antonomasia de quien toma nombre todo otro desposado, Jesús con su esposa, que es el alma, no es áspero, no es desabrido, no es amargo, sino que es todo dulzura. Y cita San Juan de Ávila el Salmo 67, en el que se dice Apacentaste, Señor, en tu dulcedumbre al pobre. Y llegados aquí, dice San Juan de Ávila, esto se puede, se puede gustar, pero no se puede comprender. ¿Quién hablará, Señor, de la grandeza y la dulcedumbre que aquí nos enseñas? ¿Y cómo nos enseña Jesús este amor suyo que es invencible? Esta dulzura de su corazón para con nosotros. Nos lo enseña así. Él no se contenta con igualar este misterio eucarístico con los otros misterios. ¿Cómo lo igualaría este misterio con los otros? Ejercitándolo una sola vez, no más. Y entonces, con esa vez que lo hubiera ejercitado, en la última cena, ya nosotros haríamos memoria de la eucaristía para siempre. Pero él quiso que habiéndose consagrado él mismo una vez, los sacerdotes tengamos poder para consagrarlo tan verdaderamente como él lo hizo. No uno o cinco o diez, sino innumerable cantidad de sacerdotes a lo largo de toda la historia. Y dice San Juan de Ávila, cuando habla de esto, habla con mucho realismo y mucha contundencia. Y nosotros tenemos que pensarlo despacio y agradecerlo y saborearlo más despacio todavía. Si cada uno, señor, te consagrara una vez en toda su vida, fuera grande merced y grande milagro, es para hacernos enloquecer porque usted también lleva oídas y habiendo comulgado en ellas muchos miles de misas. Y cada misa es lo que decíamos esta mañana, subir al Calvario, subir a la Sion de la Jerusalén celeste, a la asamblea de innumerables ángeles en fiesta, a recoger la sangre del divino mártir, pero en el vólgota celestial, y es para temblar, como están temblando en torno al altar los querubines y los serafines que cantan sin cesar santus, santus, santus. La misa es palidece el orbe entero ante la riqueza de una misa y miren, consideren ustedes la gloria que ha dado a la Santísima Trinidad desde el principio del mundo la glorificación que le ofrecen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo todos los ángeles, todas las almas buenas, todos los santos y bienaventurados incluyan en esa glorificación la que rinde al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo la Santísima Virgen María que es más que la de todos los demás. Incluyan en esa glorificación fíjense lo que voy a decir la que rinde a la Santísima Trinidad la humanidad de Cristo sola la humanidad pues bien esa glorificación de todos los ángeles santos bienaventurados la Santísima Virgen y la humanidad en cuanto hombre solo de Cristo no vale lo que vale una sola misa. ¿Por qué? La razón es muy sencilla porque toda esa gloria es gloria de criaturas los ángeles son criaturas los santos son personas humanas son criaturas la Santísima Virgen la más excelsa de todas la más sublime la más alta pero una pura criatura la humanidad de Cristo es creada es una criatura y la gloria de criaturas es gloria finita la gloria que se merece Dios es gloria infinita porque Él es infinito por lo tanto no podemos glorificarle dignamente las criaturas al sagrado altar nos guíen tu verdad y tu justicia a ofrecer el sacrificio que te da gloria infinita porque el sacrificio del altar da a Dios gloria infinita pero si lo ofrecemos nosotros ¿cómo le va a dar gloria infinita? si somos finitos nosotros ah, porque nosotros lo que ofrecemos es la víctima divina el Hijo la segunda persona de la Trinidad Beatísima y como el Hijo el Verbo unido hipostáticamente a la humanidad adorable de Cristo por eso antes hacíamos abstracción una abstracción ideal de la humanidad de Cristo pero no se puede hacer abstracción hay que considerarla siempre unida sustancialmente al Verbo esto es el misterio de la encarnación es irrompible la unión hipostática pues bien como Jesucristo el Verbo encarnado es el Hijo de Dios vivo segunda persona de la adorable Trinidad es infinito naturalmente es el quien ofrece gloria a la Trinidad y esa gloria es infinita pero el no se ofrece solo no ha querido ofrecerse solo él está en el cielo diciendo al Padre no mire sus pecados mira mis llagas refulgentes como rubíes preciosos en mi cuerpo resucitado pero cuando se ofrece eucarísticamente ha querido ofrecerse por las manos de los sacerdotes este es el misterio y cuantas veces a cada minuto cada día desde que nos dejó su memorial hasta la consumación de los siglos oh fuente de dulcísimo amor esto de que se esté siempre consagrando desde donde sale el sol hasta el ocaso el sacrificio eucarístico dice San Juan de Avila que es una fuente de dulcísimo amor no vienes tú señor descendiendo de allá acá por medio sino que desde donde estás sentado a la diestra de Dios Padre y sin temudar de allí en diciéndose las palabras de la consagración quedándote allá estás acá ¿quién te ha hecho señor tan ligero que creo muy más ligero que el sol y que el primer cielo cuya velocidad es mayor que la de una saeta y es incomprensible al humano entendimiento él baja hablamos así de bajar y subir pero ya dice San Juan de Avila que esto no es teológico porque Jesús no se mueve ni baja del cielo a la tierra ni se mueve en el santísimo cuando están alzando a Dios están dando la bendición con la custodia Jesús no se mueve cuando yo le alzo soy yo el que estoy colgado de él no le estoy alzando yo a él pero en fin esto es porque ya les mandé yo un curso de clases de eucaristía donde lo explico despaciosamente que Jesús no está en la eucaristía al modo dimensivo no toca las especies sacramentales está está encerrado en ellas sin tocarles es un misterio grandioso la eucaristía es un misterio grandioso y bueno pero no baja ni sube pero en eso no nos vamos a meter él viene a visitarnos cada día y dice San Juan de Avila que sed es aquesta señor pero que que deseo que te abraza de ardiente sed por venir a mí que es esto el mismo que está a la diestra del padre están las manos del sacerdote y está en el pecho del comulgante pero que es esto el amor le hace cobijar su gloria y esconder su resplandor debajo de accidentes de pan para que le podamos comer porque si él no inventara estas nuevas invenciones como pudiera padecer en la cruz ni comerlo nosotros en este sacramento el amor tiene a Jesús en estas prisiones de accidentes de pan y vino quien podrá contar la grandeza de este amor con que vienes tan impaciente de sufrir dilación y ausencia pues que no puedes pasar un día sin dejar de ver a tu esposa que es el ánima cristiana y no sólo sin verla más aún estar muy cerca y abrazarla y juntarla contigo así pues hermanas como Jesús es esposo es impaciente como Jesús es esposo es dulcísimo como Jesús es esposo se abaja se humilla es ilimitadamente humilde todo esto es Jesús en la eucaristía pero además de ser un amor hemos dicho ya esencial además de ser un amor acabamos de decir esponsal y por tanto impaciente dulce y humilde es un amor excesivo sobre un amor que había ya sido excesivo miren hay tres excesos de amor en la encarnación cada uno de los cuales supera al anterior que parecía que no podía ser superado primer exceso de amor de Dios exageración locura de su amor la encarnación hacerse un hombre el que es Dios nuestra fe se asienta sobre dos misterios fundamentales de los que brotan todos los demás el primerísimo el misterio frontal la fuente de nuestra fe la santísima trinidad este misterio es enloquecedor tres personas un solo Dios segundo gran misterio de nuestra fe la encarnación un Dios que es hombre y que no deja de ser Dios ni es menos hombre de esos dos dogmas brotan todos los demás pues bien la exageración del amor de Dios es su encarnación ya no puede llegar más allá y además no encarnarse de cualquier manera encarnarse en el seno de una virgen saltarse todas las leyes físicas y nacer de esa virgen sin romper el claustro de su virginidad y venir al mundo haciendo pucheros y llorando y teniendo frío en un pesebre de animales bajo la mirada atónita de un carpintero virgen también misterio de la encarnación que Dios sude que Dios sude que Dios coma que Dios se canse que Dios tenga sueño que Dios padezca dolor misterio terrible no se puede llegar más allá pues sí mucho más allá porque ese Dios que se ha hecho hombre no muere en una cama que hubiera bastado un suspiro de amor para redimirnos a pasión es un exceso tremendo de amor que llega más allá del exceso que había sido la encarnación no cabe más un Dios que primero se ha hecho hombre y después se ha hecho un retablo de dolores desprecio de la gente ludibrio del pueblo un cacharro inútil no cabe más pues sí cabe más porque dice santo Tomás de Aquino en el adorote de bote en la cruz se escondía sólo la divinidad aquí se esconde también la humanidad la Eucaristía es el exceso de los excesos de los excesos del amor de Dios y cuando parecía que no se podía exagerar más él dice que os lo habéis creído yo soy Dios y puedo inventarme todas las formas de amor que a vosotros no se os ocurrieran nunca y no salieran de vuestro corazón y del mío como es un horno ardiente de caridad y un manantial inagotable de amor salen todos los inventos posibles y entonces la Eucaristía es un amor más excesivo todavía como esos saltos de los trapecistas que dicen más difícil todavía pues lo de Jesús al bajar a la Eucaristía ha sido más difícil todavía consideremos Lembelen en su nacimiento su dulce niñez convida que nos lleguemos a él y así como el niño bendito recibe dulce leche de los pechos de su sacratísima madre así todo él de dentro y de fuera es ternura de leche y miel para nosotros pues mirad dice San Juan de Ávila lo que nos conmueve imaginemos que entremos en el portal de Belén y vemos al niño en manos de la Santísima Virgen con la cantidad de una tercia dice él o sea que ocupa un palmo el niño recién nacido no ocupa más más cuando un hombre mira con ojos cristianos a un sacerdote vuelto a la gente que ha de comulgar la mañana cuando se reza el 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 confitio y entonces se muestra eche años de ahí y dice es que es todo mucho más expresivo porque ahora se va a comulgar y no te entera hacer un acto de contrición antes de comulgar golpearte otras tres veces el pecho recibir la absolución del sacerdote todo eso es pedagógico te está recordando que no eres digno lo ha dicho el sacerdote primero tres veces luego tú otras tres y entonces el sacerdote dice bueno este es el Cordero de Dios pues verle así en manos del sacerdote encima de una patena hecho manjar con que vivan los que son sus criados y no vestido de la ropa de su majestad más de unos accidentes de pan que por ser accidentes son más pobres y bajos que los pañales y faja con que le envolvió su sacratísima madre en Belén esto derrite nuestro corazón de dulzura cuando vinieron los tres reyes estaba el niño en brazos sagrados de la purísima virgen cuya santidad es tanta que aunque la niñez del niño bendito convide con su dulcedumbre a llegar a él más la majestad de la madre inefable parece que hace temblar a quien allí se llega y acá tienele un sacerdote en sus manos flaco como nosotros pecador como nosotros y que no hay por qué huir de llegar ¿cómo irían los pastores? ¿cómo los magos a encontrar al niño? y veían un niño un pimpollo una preciosidad de niño para comérselo todo lo que quieran pero veían un niño ¿cómo voy yo que veo un poco de pan y sé que en él está Jesucristo? ¡oh dulcísimo Señor! ¿cuán más breve camino andamos nosotros que reyes y que pastores con cuán menor devoción venimos aquí y sin los peligros de muerte a que los otros se pusieron y hallamos al mismo Señor en las manos del sacerdote que aquellos en los brazos de la Virgen y dándoslo no sólo para besarle los pies sino para recibirle en nuestras entrañas que más adentro no puede entrar en el sacramento le besa a él le tocas a él le comas le comes a él ¿qué sería si nos hubieran dado tocar la cimbria de la túnica de Jesús como la hemorroisa? quedaríamos curados al instante de todo ¿y por qué no quedamos curados comulgándole todos los días? porque no le dejamos abrazarnos como él quiere su sangre se ha derramado por todos en la cruz pero en realidad se ha derramado por muchos menos mal que hemos ya corregido eso de la consagración su sangre se derrama por todos pero es menester que cada uno no se la quiera aplicar en particular por eso es necesario que yo le reciba en mi pecho con fe y amor bien última nota y me estoy alargando como me ha pasado esta mañana última nota del amor de Jesús en la Eucaristía según este sermón de San Juan de Ávila es un amor consolador aligerador aliviador alentador estimulante venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré que hombre que hombros tan fuertes tiene Jesús dice el maestro Ávila para cargar sobre ellos todos los pecados de todos los hombres él nos alivia él nos toma él nos acoge y él me dice más que con su boca con su corazón palpitante en la Eucaristía yo no lo oigo con los oídos pero lo oigo con mi fe ven a mí cuando estás cansada agobiada yo te aliviaré y no nos engaña en el trueque no nos estafa con el cambio como los mercaderes de la tierra porque las cargas que nosotros echamos sobre él son nuestros pecados y a trueco de estas cargas tan pesadas él nos da la suya suave liviana amorosa cuál es la carga que Jesús nos da miren qué comercio hacemos con él miren qué santa mercadería miren qué trueco sabroso deleitoso y sabio yo le doy mis pecados él me da su mansedumbre y su humildad así lo dice lo dice como una concatenación lógica venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré ¿cómo os aliviaré yo? aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis el descanso para vuestras almas o sea que nuestro alivio es su humildad nuestro descanso es su mansedumbre esto es lo más suave que puede sucedernos en la vida amar a la suma bondad dime hermano ¿quién está encerrado debajo de aquella blancura? dice San Juan de Ávila Jesucristo el mismo que está a la diestra del Padre allí manifiesto aquí escondido pues si su cuerpo y todo entero está aquí ¿cómo tomando la hostia en las manos no pesa más que pesaba antes de la consagración? ¿qué se hace del peso del cuerpo y un cuerpo tan grande? para que entiendas que como allí tomándolo en las manos no pesa hay una poesía del Padre Cue me estoy acordando ahora tan bonita no me acuerdo bien pero dice tengo cansada la mano de sostener el copón y viene a decir no pesa el oro del vaso que lo que me pesa es Dios porque es el peso del amor el Padre Cue que también dice que nosotros nos arruinamos en una poesía dice en el paraíso terrenal nos arruinamos todo nuestro capital lo malbarataron nuestros primeros padres pero Dios dispuso que pudiéramos ir recuperándolo monedita a monedita y abrió en nuestro cuerpo la ranura de una alcancía una hucha ¿cuál es esa ranura? nuestra boca ¿cuál es la monedita que introducimos cada día? la forma de la sagrada comunión y entonces el comulgar va haciendo que nosotros recuperemos el capital perdido por el pecado original lo dice claro muy bonito luego les buscaré la poesía que esa sí la tengo por ahí del Padre Cue pues Padre Cue mexicano que México ha dado gente muy grande y tiene que seguir dándola entonces ¿por qué no pesa? no pesa dice el Padre Ávila para que entiendas que como tomándolo en las manos no hace peso así tampoco hace peso tomar su ley y su obediencia en tus obras aprender en el libro del sacramento considera esta obra de Dios pídele don de entendimiento porque tienes que entender con luz del Espíritu Santo que viéndole vestido con vestiduras de tan poco precio es Dios y que te enseña a ti también a humillarte si quieres gozar de la buena cara de este señor porque no nos gusta más que a quien tratamos verle buena cara si quieres gozar de la buena cara de este señor conviene aprender de él y como espejo miraros en él y poned poneos semejables a él mirad su humildad su mansedumbre en sufrir a todos buenos y malos que lo reciben mirad la obediencia tan sin resistencia y tan presta que tiene al sacerdote que lo consagra y tiene en sus manos en siendo llamado de las palabras de la consagración luego viene y si el sacerdote lo quiere alzar y tenerlo alzado mucho o poco él no se resiste y si lo quiere menear de una parte a otra despacio o deprisa tratándolo con razón o sin ella si lo quiere tener mucho en el altar si lo quiere tener poco a todo obedece como si fuera inferior a todo calla como si no supiese hablar todo lo sufre como un cordero no tiene movimiento propio sino como las especies sacramentales son movibles por la voluntad del sacerdote así se mueve o para él sin resistencia alguna quien de nosotros es tan dócil como Jesús sacramentado el padre Avila sufría un día que entró en el convento de las Clarisas de Montilla y en una capillita lateral vio que un sacerdote estaba diciendo la misa pues como desgraciadamente la decimos muchas veces precipitadamente sin fervor y estaba haciendo las cruces de labio a labio del cáliz en el peripsum que se hacen como ven en la misa tres veces y luego otras dos y desde haciendo como unos garabatos y entonces se acercó por detrás del sacerdote como entonces al ser la misa cara a Dios te ahorra muchísimas cosas porque no tienes que estar cara a la galería y un día toses un día estás mal otro día te viene un poco de emoción y sueltas una lágrima otro día en fin y no tiene por qué la gente estar toda la misa pendiente de eso que es un error dice el Ratzinger bueno pues se acercó por detrás Ávila y aquel sacerdote y disimuló como que iba a poner derecha una vela que estaba torcida y al disimular y se acercó al oído del sacerdote y le dijo trátelo bien que es hijo de buen padre trátelo bien tendría que haber un padre Ávila hoy al lado de tantos sacerdotes y de tantos comulgantes que van y cogen el Santísimo Sacramento como si fuera una galleta o peor todavía trátelo bien que es hijo de buen padre porque él se deja hacer a todo lo que queramos hacer con él por tanto hemos de aprender de él a obedecer a humillarnos a no ser porfiados a no querer tener tanto movimiento propio juicio propio autonomía etcétera bien suficiente con esto hemos visto este sermón 50 que no es que sea más bonito que otros sermones eucarísticos los hay mucho más expresivos y ya lo veremos cada día veremos uno con el favor de Dios pero es uno de los más célebres por esa exclamación que decíamos esta mañana aprendan todos sepan todos que nuestro Dios es amor quedémonos con esto y sepamos todos que Jesús en la Eucaristía es amor y pidamos a María mujer eucarística que nos enseñe a disfrutar a saborear este amor de Jesús que nos enseñe a disfrutar y de Jesús en la Eucaristía a disfrutar de Jesús de Jesús y de Jesús de Jesús Gracias por ver el video.